Hola BCA de YouTube, estamos aquí en un nuevo vídeo, la continuación de los tutoriales de SoulCair Firmarker. En este vídeo vamos a aprender a hacer animaciones y a poner y sí, a poner y quitar, bueno va bien a poner sombreros y armas a nuestros personajes. De acuerdo, primero de todo vamos a crear un personaje nuevo, vamos a crearlo, le damos a New Model, le damos, tiene que cargar todos los personajes, vemos aquí el número que va subiendo, esto lo quito porque era el que estuve buscando un arma, y como os dije vamos a coger los personajes de los Tiffith Movies, de Team Fortress Movies, y vamos a coger el francotirador, ponemos a Sniper y esperamos a que cargue y a que salga. Recordar que aquí podéis seleccionar, yo estaba, no tenía en armas, si queréis aquí saldrán todos, la mano, vale, entonces le seleccionamos, y aparece aquí, vale, voy a ir a cámara de trabajo, voy a colocar, vale, entonces para poder animar primero de todo tiene que estar en digamos en la zona de la izquierda, entonces, para poder animar, tenemos que hacerlo desde New Models, o en caso de que haya hecho una grabación y queremos cambiar cosas, desde Existing Elements y elegimos uno de los personajes, vale, como lo hemos cogido de New Models, de igual cual sea, que cualquiera nos vale. Vamos a clicar aquí, antes de empezar, aquí veremos que están todas las partes del cuerpo, cara, cuerpo, brazos, dedos, piernas, otros, etc. Vale, luego esto nos servirá, lo pulsamos, aquí a la izquierda tiene todas las opciones que tiene, las importantes serán lo de la cara, que luego os explico cuáles son, y si pulsamos el botón derecho, antes de empezar, quiero enseñaros algunas cosas. Primero, que si vamos a Set Skins, tenemos aquí todos los skins que tiene el personaje, 0 es rojo, es de equipo rojo, es el predeterminado, si ponemos el 1, será del equipo azul, el 2 y el 3 son de rojo, el 2 es en rojo y el 3 es en azul, de supercarga, y en este caso, como son, perdón, como son de los movies, de las películas, digamos, 4 y 5 tienen cosas especiales, 4, 5 y 6, que muchas veces no podemos ver aquí a simple vista. Luego, además, vamos a Set Body Groups, y podremos ver que hay algunos, como en este, que tienen 2, si solo hay uno, no pasa nada, no podemos cambiarlo, pero por ejemplo, Hat, si ponemos None, le quitaremos el sombrero. Bueno, vamos a ir otra vez, estaba el de arriba del todo, si ponemos el de en medio, pondrá el que tenía con esto, a mí este me gusta, vamos a dejárselo. Eh, va, sigamos, y luego tiene más, podemos ponerle flechas, si le damos aquí, le será que tiene flechas detrás, que es como si llevas tú el arco, y esto no sé qué es. Vale, le pone o le quita el reloj, creo que es el reloj, ¿no? Ah, no, el guante. Vamos a dejar el guante. Vale, entonces, os voy a explicar las diferentes formas de animación, y cómo se pueden hacer, y todo. Vosotros, ahora queremos moverlo, para moverlo, primero que tenemos que hacer es seleccionarlo. Ahora que está seleccionado, hay dos maneras, o aquí, o aquí. Cada uno tiene sus maneras, pero vamos a empezar con esta. Vale, vemos que está todo en verde seleccionado. Si lo seleccionamos, aquí, ahora estoy en lo que me dio pulsado, vemos que se pone naranja. Ahora lo voy a soltar. Vale, verde, es que no, digamos, no estás trabajando, y cuando se pone naranja, entonces es cuando sí. Si yo ahora muevo el ratón, moveré el personaje. Podemos ver que las líneas se mueven. Eso es que lo estoy moviendo. Esta es de las, entre comillas, de las peores, pero ahora os explicaré por qué. Pero no con la, no me refiero a la barra, sino a la opción de este circulito. Este circulito más bien nos servirá para seleccionar qué parte del cuerpo queremos. Vamos a estas cuatro pestañas. Esta está seleccionada. Si pulsamos esta, saldrá en circulitos. ¿Esto qué significa los circulitos? Esto significa que cuando un home lo pulso el verde, que es el que está haciendo de arriba a abajo, yo pulso, lo moveré de arriba a abajo. Solo para eso. Control Z. Este es muy preciso. La verdad es que es muy bueno. Ahora estoy con el rojo. Que, ahora como estamos con el sniper, estamos con el cuerpo entero, sirve para todo. Pero si seleccionamos una parte del cuerpo, solo será este. Luego vamos a seleccionar el segundo por la izquierda. Vale. Las tres importantes son el rojo, el verde y el azul. Las otras las podéis mover, pero no son tan precisas. Esto, el rojo, verde y azul, está en referencia a los tres ejes. El eje de X, el eje de Y y el eje de Z. Esto, lo que os interesa es que podéis moverlo totalmente recto hacia allí. Vemos que está allí. Vuelve. De izquierda a derecha. Y de arriba a abajo. Vale. Vamos a ponerlo. Vemos que esto está en naranjas, que aún está trabajando y aún me lo está guardando. Vamos a ponerlo detrás de estas rocas. Como está todo, todo en naranja, significará que todo lo que hagamos se mantendrá siempre. Es decir, si yo lo subo, le doy al play, siempre estará arriba. Porque no ha habido cambio. Es un cambio, digamos, para que así empiece de forma inicial. Vamos a bajarlo y lo vamos a colocar aquí. Lo bajamos. Y lo vamos a mover. Para hacerlo, lo único que hay que hacer es mantener pulsado el botón y luego mover el ratón. Vale. Ahora está aquí, ¿no? Espera un segundo, que ahora no puedo. Depende de donde tengas la cámara, os costará más o menos. Esto es importante. Vale. Quiero girarlo un poco. Pero así queda... Queda soso. Vale. Hay dos formas de hacer, digamos, las animaciones. Esta con las ayudas de las animaciones que ya tiene en el juego. O, digamos, nuestras. Y se pueden hacer mezclas. Yo os voy a enseñar las dos. Vamos a enseñar las dos de los juegos. Le damos al botón derecho donde pone Sniper 1. Y le vamos a importar. Import. Animación. Es una animación que vosotros hayáis creado con anterioridad y después la habéis guardado. Pero como no hemos hecho ninguna, no os da igual. Aparte que no tengo ninguna. Vamos a Sequence. Vale. Esto es bastante importante. Sequence están todos los movimientos que tiene el personaje. Desde andar, correr, atacar, moverse, estarse quieto, burlas. Por ejemplo, vamos a poner esa burla, ¿no? Perdón, ¿qué me ha pasado? Ahora vemos que siempre hará esa burla porque está siempre seleccionado. No se acaba de ver del todo bien. Si lo realizamos se vería mejor. Lo pasamos otra vez para atrás. Le voy a dar el control Z. Ah, no, espera. Me voy a ir aquí otra vez. Vale. Se mueve. Ah, no. Está seleccionado. Le he dado dos veces. Vale, ya está. Vale. Vamos a hacer que esté agachado. Pero, digamos, en modo derrotado. No sé si me entiendes. Cuando pierdes la partida. Tenemos que buscarlo. Este es cuando estás de pie. Se quedará así. Y lo que hará es que hará el pequeño movimiento y poco más. Este es en cuerpo a cuerpo. Luego podemos ir moviéndoles antes de entrar. Si no, se puede hacer en posterior con la animación que ahora os enseñaré. Nadando. Con un arma. Con otra. Animaciones. Las que son de correr. Os va a dar una línea que os marcará donde está corriendo. Vamos. Por ejemplo. Este es de correr. Podemos marcar donde queremos que vaya. Así irá recto. Así irá para un lado. Así para el otro. Vale. Pero no queremos que corra. Tenemos que poner run. Queremos que esté. Estas son burlas. Estas son burlas. Hostia. No lo encuentro. Ese es corriendo. Corriendo. Ni ninguno que esté agachado o asustado. Tiene que haber alguno. Sí. Es que aquí están todas. Vaya. Ahora que estoy con el tutorial no lo encuentro. Eso solo podía pasarme a mí. A ver. Movimientos. Movimientos. Aquí son los que lo están matando. Que se burla. Hay algunos que no salen en el juego. Que es por ejemplo. Hay uno que es por muerte de fuego. Que lo tienen muchos. Pero luego en el juego no salen. Porque el juego cuando un personaje muere directamente. Digamos. Cae al suelo muerto. Mira. Este. Vaya. Vale. Me he liado. Estaba arriba. Vale. Ahora está. Digamos. Está. Digamos. Que está como derrotado. Entre comillas. Tenemos que fijarnos. Vamos a bajar la cámara. Y que esté tocando el suelo. Para que quede realista. Vemos que de arriba daba la perspectiva. De que parecía que sí. Pero luego realmente no. Vale. Vamos a subir la cámara. Vamos a girarlo. Y vamos a meterlo un poco más. Hacia dentro de las rocas. Aquí. Perfecto. Recordar que. Cada uno es individual. Es decir. Si yo me paso. Mira. Traspaso. Eso hay que tenerse todo cuidado. Cuando hagamos la animación. Si es una prueba. No pasa nada. Porque nadie más lo va a ver. Pero no sé. Que quede decente. Que quede serio. Vale. Ahora supongamos. Que quiero hacer. Por ejemplo. Ahora. Digamos. Estaría siempre así. Se estaría moviendo. Pero no haría nada. Ahora supongamos. Que quiero hacer. Que. Va a entrar. Alguien por esa puerta. Va a venir hacia nosotros. Luego. Ya lo veréis más adelante. No creo que lo haga en este vídeo. Y vamos a hacer. Y que voy a hacer. Que gire la cabeza. Espera. Que esto no me ha quedado todo bien. Ah no. Si que estaba. Ix. Leñe. Recordad. Siempre una perspectiva. En que no nos engañemos. Es. Esto es algo de dedicarle a trabajo. Vale. Entonces. Os voy a explicar las dos maneras. Cuando tenemos el personaje seleccionado. Lo que tenemos que hacer. Es pulsar el botón. Vemos que están aquí todos los puntos. Los dedos. Vale. Pulsamos botón control. Vemos que esto se quita. Esto es que ahora vamos a seleccionar la parte. Ahora voy a seleccionar la parte. Esta. Que es de la columna. Clico una vez. Y ya está seleccionado. Ahora todo lo que hagamos. Irá en relación a este. Si yo decido girar. Girará desde ahí. Control Z. Que no quiero tocarlo ahí. Vamos a hacer que sea la cabeza. Vamos a. Vemos que ahora nos está costando encontrarlo. Si no lo encontramos desde aquí. Podemos hacerlo desde aquí. Body. Bip height. Ahora lo que tocamos es la cabeza. ¿Vemos? Vale. Ahora quiero que ya esté mirando allí. Pero no hay movimiento. Esto digamos. Esto normalmente se suele utilizar para hacer una imagen. Es decir. Tú pones los personajes en el momento. Que tú. Que tú como quieres que esté. Espera que lo vuelva a echar hacia atrás. Y de esa manera. Digamos. Ya están en la posición que tú quieres. Vale. Ahora os voy a enseñar. Vamos a guardarlo primero de todo. Os voy a enseñar para que haga el movimiento. Entonces es cuando. Se puede hacer desde esta. Desde el medio. O desde este. Os voy a enseñar primero desde este. Este es el más sencillo. Vemos que la línea de tiempo está aquí. ¿No? Vale. La vamos a poner en el cero. Y vamos a pulsar M. Vemos que se ha creado aquí una marca. ¿Cierto? Vale. Ahora vamos a pasarlo. Un par de son dos más. Y vamos a pulsar M. Vale. Ahora hemos quedado dos líneas. Dos de tiempo. Vamos a ir a la última. Y vamos a mover su cabeza. Nos acercamos. Y vamos a mover su cabeza. Esta es la forma de hacer animación lineal. Con gráfico. Vemos que esta línea se ha levantado. Vale. Y vemos que su cabeza se mueve. No mucho. Voy a hacerlo más exagerado para que se note más. Se han creado dos. Si vemos aquí. Vamos a quitar este. Lo que pasa es que cuando estás en una de cualquiera. Y haces el movimiento. Se crea una más. ¿Vemos? Voy a echar para atrás. Vale. Entonces. Cuando estamos aquí. Pulsamos Play. Y veremos que se mueve. Ha sido un movimiento sencillo. ¿Qué pasa si yo pongo aquí otra? Otra marca. Que entonces todas las animaciones vendrán desde esta marca a esta. Ahí digamos que una pausa. En cambio el otro nos permite hacer muchas animaciones digamos seguidas. Sin tener que estar haciendo estas pausas. Este no me acaba de gustar para hacerlo con personajes. Voy a quitarlo. Porque la verdad es que te limita bastante. Con lo que acabo de deciros. En cambio cuando. Prefiero utilizar este cuando son objetos pequeños. Es decir. Si quiero mover una cámara. Una flecha. Una bala. Una cabeza. Algo que sea. Digamos de único. Que no tenga tantas secciones. Este va mucho mejor que el otro. A menos para mi gusto. Vale. Ahora vemos. Que sigue quieto. Vamos a hacer que se mueva con la cabeza. Pero de otra manera. Vale. Entonces. Vale. Fijaros en estas. Digamos estos triangulitos que hay aquí en verde. Y estos aquí. Esto significa que va hasta el infinito. ¿Ves? Estoy minimizándolo. Haciendo algo más grande. Y que siempre está. En cambio. Si yo. Clico aquí. Y lo muevo aquí. Será hasta aquí. Si empiezo a hacer. Vemos que se queda aquí. Y no hay más. Vale. Vamos a moverlo. Hasta. Digamos. El momento de tiempo. Que yo quiero que acabe la animación. Que acabe. No que empiece. Bueno. Supongamos que quiero que dure. Medio segundo. Va a ser momento rápido. Recordar que. Digamos. Esto nos. Me hace que no lo he explicado. La animación. Digamos. Nosotros la marcaremos con el tiempo. Si la hacemos. Digamos. De poco tiempo. Los momentos serán muy rápidos. Muy rápidos. Y si ponemos mucho tiempo. Los momentos serán muy lentos. O más lentos. Vale. Entonces. Ahora. Digamos. Cualquier cosa que movamos. Que hagamos. Dirá. Desde esta línea. Hasta el infinito. Si yo ahora muevo su cabeza. Me voy a enseñar a verla. A aprender a leer las líneas. Vemos. Clico aquí. Ah, se ha deseleccionado. Vemos que hace un movimiento de golpe. Aquí. De golpe. Que te pares. Loco. Porque, digamos. Lo hacemos de golpe. Vemos el fotograma. Que hace un movimiento de golpe. No hay. No hay continuación. Si lo seleccionamos. Veremos que las. Espera. Vip hit. Voy a mover esto. Vemos que la línea. Hace una subida de golpe. ¿No? Vale. Vamos a ver para atrás. Estas son cosas que luego pueden servir. Yo he estado. Son técnicas que luego vas usando. Un segundo. No. Esto sigue aquí. Atrás. Vale. ¿Cómo podemos hacer el movimiento? Muy sencillo. Si quiero hacer un movimiento continuo. Tengo que pulsar. Shift. Que está encima de control. Y con la rueda de ratón. La subo hacia arriba. Vemos que se ha creado esto. Esta que es nuevo. Lo vamos a coger. Desde la izquierda. Y lo vamos a llevar hasta donde queramos. En este caso quiero que sea desde el principio. Vale. Esto significa que la acción que yo. Que yo empiece. Cualquier acción. Empezará desde aquí. Y se irá moviendo hasta aquí. Os lo voy a mostrar. Y ahora giro su cabeza. Porque está mirando. Y ahora el movimiento de girar la cabeza desde aquí. ¿Vemos? Si quiero que sea más lento. No hay ningún problema. Agrando con el. Agrando digamos con la rueda de ratón. Y esto lo arrastro. Y la línea se irá moviendo. Y se hará el movimiento de cabeza más lento. Vemos que ahora es más lento. Vale. Entonces esta es la forma digamos de hacer animación. Son las dos formas. Es bastante sencillito. Recordad que tenéis que tenerlo aquí. Si no está aquí no podréis. Vale. Ahora vamos a ir a sus ojos. Os voy a enseñar una cosa aparte. Vemos que los ojos están. Un segundo. Está desenfocado. Y sube. Sube. Ahora. Es que como estoy grabando me va un poco peor. Vale. Esto es muy sencillo. Primero de todo. Para que si tocamos algo no se nos joda la animación. Pulsaremos donde estoy yo ahora. Por ejemplo pulsamos aquí. Vale. Ahora está en verde. Y ahora se ha guardado. Vamos a ver donde pone face. Lo abrimos. Y vamos a ojos. Os voy a enseñar una cosa bastante curiosa. Vamos a poner esto en animación. Aquí. Y esto vamos a arrastrarlo aquí. Por ejemplo. Y vamos a hacer lo mismo. Pulsamos tabla. Y con la rueda de ratón subimos. Vemos que aquí se ha creado otro. Que ha igualado a este en digamos en longitud. Vale. Esto que pasará. Ahora yo voy a hacer un movimiento de ojos. Digamos desde aquí no habrá nada. Y luego ir a hacer un movimiento de ojos. Hasta que llegue a este punto. Luego se mantendrá la posición que yo le he marcado. Y luego volverá a su posición inicial desde aquí. Esto sirve por ejemplo. Si yo quiero levantar un puño y después bajarlo. Pero lo voy a enseñar con los ojos. Después daré otro cambio. Porque no sé cómo quedará. Vale. Entonces hemos seleccionado los ojos. Subimos. Aquí hacemos zoom. Y seleccionamos. Quiero que suban. Vamos a hacer. Uf. Vale. Hemos hecho que bajen. Y ahora que giren a la derecha. Ahora podremos ver. Un segundo. Voy a aquí. Vemos la línea que sube. Se mantiene. Y luego vuelve a estar donde estaba. Hace el ojo. Y luego vuelve a meterlo. Vale. En este. Como digamos. Uy. Ahora no me ha gustado como ha quedado. No pasa nada. Clicamos en esta línea. Y la arrastramos hasta el fondo. Y como está hasta el fondo. Vemos que aquí salen los triangulitos otra vez. Esto que significa. Que ahora se mantendrá así para siempre. Hemos pasado de que el tío tiene los ojos en blanco. A que pueda vernos. Vale. Vamos a guardarlo. Save. Vemos que la animación en general es sencillita. Ahora os voy a enseñar. Vamos a crear un nuevo personaje. Y os voy a enseñar. Como podemos hacer mezclas de animaciones. Con digamos las secuencias que nos da el juego. Vamos a crear el nuevo personaje. Vamos a ver un scout. Ah. Antes de entrar. Aquí tenemos todas las secuencias. Actividades. Skins. Hombre skins. Podéis ver cual tiene. Tiene este que es el de conocer espía. Tiene este rojo. El azul. Y luego tiene los dos estos. Los más raritos. Digamos entre comillas. Son estos. Porque son los que más tienen. Lo cogemos. Ah no. Espera. Perdón. Perdón. No. No lo cogemos. Me he liado. Vamos a coger. Esta. Aquí lo vamos. Lo de la animación. Vamos a ponerlo entero. Ahora os explicaré por qué. Y ahora sí. Y ahora lo cogemos. ¿Por qué? He hecho eso. Porque si no lo que pasaría. Es que cuando. Eso me ha pasado una vez a mí. Y es un poco de un lío. Ahora si lo moviésemos. Lo que haría. Sería que haría movimiento de animación. Y no estaría allí de golpe. Que es lo que no nos interesa. Vale. Vamos a cambiar el skin. Set skins. Vamos a poner el ejemplo del último. Vamos a ver los grupos. Podemos quitar el sombrero. Estos son los auriculares. Estos son los auriculares. No tiene nada especial. Vamos a este que no. ¿Ves? Le quitaríamos esto. No quiero que lo tenga. Pues no lo va a tener. Tranquilo. Y ahora vamos a moverlo. Hacia. Allí. Vamos a hacer que venga desde la entrada. Lo bajamos. Uy. Me he pasado bajando. Eso tener cuidado cuando os paséis bajando y subiendo. ¿Ves? Lo mando a tomar por saco. Sube aquí. Aquí. Y a la derecha. Vale. Vamos a asegurarnos. Un momento. Vale. Entonces. Lo que. Un segundo. Lo que pasará es que en este segundo. Este personaje estará aquí. No estará ni antes ni después. Estará aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo a lo mejor me lo pongo a correr. Vendrá en línea recta por allí. Vamos a poner que venga desde aquí. Lo ponemos desde aquí. Pero antes de continuar le vamos a poner un sombrero. Y así os muestro. Bueno. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Primero de todo. Vamos a quitar el que ya tiene. Hat. Vale. Vamos a ponernos cerca. Vemos que está calvo. Entre comillas. Y vamos a seleccionar el sombrero que queramos. Team Fortress. Vamos a buscarlo. Un segundo. A ver. A ver. Vamos a poner este. Espera. Vamos a sacar antes. Scout. Vamos a poner este. Aparece donde está la cámara. Como todos los modelos. Lo seleccionamos. Lo iba a mover pero no me deja. Lo movemos. Vale. Primero de todo lo que tenemos que hacer es ponerlo en la posición exacta encima de su cabeza. No, hombre. Ay, cabezón. Que tires. Perdón. Que esto es que se complique yo. Vale. Ahora. Está aquí, ¿no? Vale. Lo mejor para hacerlo es nos ponemos justo encima. Uy. Me he leído el botón. Y que esté ahí. Y. Vale. Ahora habrá que girarlo. Porque está al revés. Vale. Se ha hecho mal. Muy bien. Hay que seleccionar aquí. En serio, tío. Es que es... Oh, qué rabia. Cuesta mucho a veces. A ver. Este. Vale. ¿Por qué te vas? Eh. Win. Vale. Y cambiamos su skin. Vamos a volver a azul. Porque el personaje es azul. Y. Primero de todo. Lo que tenemos que hacer. Es. Como he dicho antes. Colocarlo bien en su cabeza. Que encaje. Esta es la parte en sí más difícil. Vale. Vamos a quitar los auriculares. Porque no le quedan bien. Body. Headphones. No. Vale. 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 Y vamos a intentar colocarse. Vale. Veamos que está un poco doblado. Entonces. Ah, no. Tenía lo hecho para que sí que se pudiese. Vale. Atrás queda raro. Pilla media cabeza. Un segundo. Más fácil ponerlo en el juego que aquí, eh. Cosas como son. Vale. Cuando se explica cómo se fija, digamos, el sombrero. O la arma. O lo que sea. Sirve para armas, sombreros, cámaras, partículas. Sirve para todo. Vale. Creo que ha quedado bastante bien, ¿no? Vale. Visto lo visto, sí que podemos. Sí que puede tener el. Headphones estos. No molestan. Vamos a hacer eso un poco. Vale. Ahora si el personaje se moviese a cualquier cosa, digamos que lo perderíamos. Porque el sombrero se quedaría quieto. Ahí. Lo justo. Vale. Ahora atentos a este paso. Como he dicho, sirve para cualquier cosa. O sea, arma, sombrero, para todo, para todo. Vale. Lo que tenemos que hacer es. Buscamos la parte que queremos unir. Que en este caso es la cabeza. Y queremos unirlo con el otro. Lo que vamos a hacer es. Seleccionamos la cabeza y lo mantenemos pulsado. Arrastramos hacia abajo. Hacia VIP Head. Y soltamos. Vemos que se fija. Y ahora hacemos lo mismo con Root Transform. Vale. Como es un sombrero, yo recomiendo que pongáis los dos. Si es un arma, tiene más partes. Si es una cámara o un objeto. Si es igual que un sombrero. Es decir, que solo tiene una parte. Que no tiene articulaciones ni nada. Yo recomiendo que pongáis, lo pongáis los dos. Si es un arma u otra cosa, tener cuidado. Vale. Ahora lo que pasaría, lo que tiene que pasar es. Ahora giramos. Y el sombrero se ha quedado fijado. Vale. Si lo hacemos al revés. Lo que pasaría es que. La cabeza quedaría fijada al sombrero. Es decir, si nosotros movemos el cuerpo. La cabeza se quedaría quieta y se alargaría. Lo que nosotros hacemos es. El que predomina. Que en este caso es la cabeza sobre el sombrero. Porque lo que se va a mover es el cuerpo con la cabeza. Lo ponemos sobre el que tiene que adornar. Entre comillas. Vale. Ahora estamos. Vamos a ponernos al principio de todo. Y vamos a añadirle al personaje. Movimiento. Esto es una doble clase a la vez. Porque si no lo explico así. Luego es un poco complicado. Y aparte que esto se está alargando. Vamos a darle a. Import Sequence. Vamos a buscar uno que salga corriendo. Y que tenga la mano en secundario. Stand. Ahí tiene que haber uno que ponga. Room. Aquí. Room Item 1. Vale. Este es el que nos interesa. Ponemos Move X. Aquí. Vale. De puta madre. ¿Qué pasa? Vemos que antes el sombrero estaba de puta madre. Y ahora cuando el personaje se mueva. Veremos. Espera que lo muevo un par más. No sé si se ha. No creo que no. Espera. Ah pues no. Se mantiene. Que cabrones. Lo han cambiado. Bueno. Yo igualmente os recomiendo que lo hagáis. Antes lo que pasaba. Pero veo que lo han cambiado. Es que cuando tú añadías un tipo así. De movimiento o cosa rara. O cosa rara. Lo que pasaría. Que el sombrero quedaba haciendo como el tonto. Y el personaje sin movilidad. Yo igualmente os recomiendo que lo hagáis. Vais a Play Heart. Y pulsáis. Mantenéis pulsado. Mantenéis pulsado. Y lo arrastráis hacia la derecha. Aunque en este caso vemos que no pasa nada si no lo hacemos. Vale. Ahora tenemos el personaje corriendo. Y con el sombrero puesto. Espera. Es que está muy corto. Y no. Y no. Y no va. Lo vemos bien. Un segundo. Vale. Entonces vemos que se pegará. Bueno. En este caso vemos su cabeza. La cabeza se pegará al sprint. Vamos a pulsar Scout. Vemos toda la área donde va corriendo. Y va corriendo hasta el fondo. Vale. Y estará corriendo siempre. Porque hemos seleccionado que sea siempre. Vale. Entonces vamos a hacer que corra. Hasta que lo hagamos el disparo. Mierda. Un segundo. Cinco. No se oye. Vemos que ya se ha ido muy lejos. Tendría que oírse, ¿no? Vale. Está muy... Interesante. Vale. Entonces. Espera. Vale. El sonido empieza más o menos aquí. Y queremos que nuestro personaje, por ejemplo, lo maten aquí. Lo que vamos a hacer es lo traemos hacia aquí otra vez. Vale. Si lo pulsamos mal pasará eso. Hay que pulsar justo en el rojo. Y no sé por qué coño se va al otro lado. ¡Qué rabia, tío! ¡Oh! A ver. Rojo, tío. Rojo. ¿Veis? Y ha hecho una elevación. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Qué rabia! Bueno, vemos que con esto debemos controlarlo. Entonces, cuando el tiro se oiga, este estará al lado de nuestro francotirador azul. Que lo habrá matado el rojo. Un segundito. La cosa es que entre por esa puerta. Vale. Posteriormente le pondremos una botella de la bebida. Bueno, una lata de la salvavidas Blanc. Lo haremos igual. Digo que habrá que ponerlo bien aquí. Vale. Entonces, estamos por aquí. Y aquí oímos el tiro. ¿Se oye? A... A... Vale. Aquí. Vale. Muy sencillo. Ahora voy a enseñarnos a hacer animación entre secuencias y parecido. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es... Cogemos aquí otra vez. Vamos hasta aquí. Lo ponemos aquí. Queremos que sea un movimiento rápido. Así que no pondremos muchos fotogramas. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle otra animación. Vamos a hacer alguna en que le den en la cabeza. Sequence. Vamos a buscar alguna. Estos no son. Este le da la cabeza y muere. Vale. Perfecto. Vimos que ahora se ha puesto en naranja. Ahora lo que va a pasar es... Espera. Que eso no se me oye. Ahora lo que va a pasar va corriendo y le dan en la cabeza. Vale. Es una rabia. Es una mucha rabia eso. Vale. Y... Vemos que aquí caerá al suelo. Cuando vaya a caer al suelo... La animación se reinicia. Nosotros lo que haremos ahora. Nos vamos al último sondo de la animación. Que sea este. Pulsamos aquí para que se guarde. Muy bien. Y vamos a hacer... Ahora, si pulsamos aquí arrastraremos la misma medida. La arrastramos hasta aquí. Pero vamos a hacerlo más corto aún. Y ahora lo que vamos a hacer... Es que se va a quedar en el suelo tumbado. Será un momento de dos fotogramas. Así que no nos daremos ni cuenta. Le damos a... Import. Sequence. Y como no hay ninguno, lo mantendremos en ref. Le damos. Y lo que pasará ahora es que... Mira, pasa esto. Va a caer. Y se pone de pie. Pero lo hace muy deprisa. Son simplemente dos fotogramas. Pero nosotros lo vamos a hacer que se quede ya en el suelo muerto. Un segundo. Podemos ver como estaba antes. Vale. Y lo que tenemos que hacer es... Entre comillas, relajar la posición. Que se note que esté muerto. No que esté tan tieso. Cuando alguien muere no se queda así. Bueno. No tiene más. Yo iré ahora haciendo. Básicamente es eso. Ah, una cosa que se me ha olvidado decir con respecto a las animaciones. Que esto sí que es importante. Cuando estamos aquí en esta parte. Pulsamos control. Pulsamos aquí. Vale. Vemos que está el punto y vemos que está esta línea. Si pulso el punto. Este cuadrado, digamos. Moveré la articulación. Vemos que lo estoy deformando. Pero si pulso la rayita. Digamos que lo moveré bien. Esto es la otra forma de animar con, digamos, con esta pestañita. No tiene más. Bueno, gente. Espero que os haya gustado. Yo iré continuando. La semana que viene pondremos partículas. Pondremos como, digamos, os enseñé cómo se movían las cámaras. Pero digamos, cómo hacerlo más profesional. Y os enseñé a movernos con cámaras. Pero en cambio no os enseñé a, bueno, mover la cámara es esto que os enseñé de animación. En cuanto ya así se lo vuelvo a explicar. Cómo poner, digamos, para que la cámara, o sea, si te está enfocando a uno, que luego esté enfocando a otro. Que es lo más normal del mundo. Partículas, cámaras y no sé, alguna cosa más que encuentre. No tiene más. Ya habéis visto que en realidad es sencillito. Pues nada, espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Estos días, como ya dije, he tenido algunos problemas con internet. Así que este fin de semana será un poco raro. Recordad darle a guardar. A save. Para que tengamos todos controles. Nos vemos la semana que viene. Mañana también. Todos los días en mi canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.